Hola, últimamente se ha estado hablando mucho en la blogosfera de los problemas de privacidad de Facebook y también de la complicación de la misma. Es decir, muchas veces no somos ni conscientes de lo que estamos compartiendo o no. Para esto ha surgido una herramienta que os presento hoy, que escanea nuestra privacidad en Facebook y nos ayuda a cambiarla una vez que hemos hecho el escane. Se trata de una herramienta de código abierto. Es decir, nosotros no, pero si hubiera algo extraño la comunidad podría decirlo. Podemos siempre analizar el código o enterarnos de que hay algún problema. Como aquí dicen, todavía están trabajando en algunas cosas, como fotos y tal. Pero bueno, es cuestión de ir utilizándola de vez en cuando y estar atento a las modificaciones. ¿De acuerdo? La voy a enseñar a manejar en los tres navegadores principales, con excepción de los de Mac. Pero bueno, siempre la sistemática va a ser un poco la misma, ¿no? Y después lo voy a utilizar, voy a probároslo en Chrome, que es el que utilizo y recomiendo. Empezando con Internet Explorer, pues bueno, la opción más rápida, aunque te ponga que los arrastres a favoritos, esto no siempre funciona, ¿vale? En este caso, pues si le dais con el derecho, tenéis la opción agregar favoritos, ¿vale? Te pone esto porque es normal, porque en realidad es un javascript, es un comando lo que instala, no es una página web, ¿vale? Pero en principio confiemos en que el software libre, el que le he hecho, no, perdón, no software libre, el hecho que sea código abierto, pues nos evite problemas. Aquí lo tendríamos, ¿vale? Cierro este, porque este ya no lo vamos a ver más. Ahora vamos a Firefox, tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Podemos darle con el derecho, añadir este enlace a marcadores, en Firefox los favoritos se llaman marcadores, y tres cuartos de lo mismo, te dice dónde ponerlo, si lo quieres etiquetar y tal, y en el menú de marcadores, pues dentro de un montón que tengo, lo tendríamos aquí, al final, ¿vale? Muy bien, y ahora ya, por último, os lo voy a enseñar con Chrome. Con Chrome sí funciona lo de pinchar y arrastrar, la verdad es que es un navegador bueno, y os lo voy a enseñar aquí pinchando y arrastrando. En la barrita esta de herramientas, si sacamos el que nos muestre la barra de marcadores, ¿vale? Yo puedo coger esto, pincho y lo arrastro y me lo llevo, por ejemplo, aquí, a herramientas interesantes. Lo voy a poner aquí arriba, ¿vale? Y podéis comprobar que ya está aquí, Scan for Privacy. Ya me he logado en mi cuenta de Facebook, ¿vale? Y, bueno, pulsando Scan for Privacy, se abre aquí una pequeña herramientita, ¿veis? Que te va dando información. Por ejemplo, tengo aquí una cosa que está insegura, ahora vemos, porque lo he dejado conscientemente para enseñaroslo, una cosa que aparece como insegura y una cosa que aparece como precaución. Bueno, empecemos por precaución, ¿vale? Alguna de tu información, aparte de tu información de contacto, está expuesta a todo internet. Lo bueno que tiene es que si pulsas aquí, te manda a la página concreta de Facebook en la que lo puedes modificar. Y como veis, lo que yo tengo compartido a todos, a todo internet, es mi sitio web, que es la página de este blog. Tengo la posibilidad de que cualquiera me agregue como amigo, por si alguien del blog me quiere añadir por algún motivo, y de enviarme un mensaje, ¿por qué no? Pero el resto de mis cosas las tengo ocultas, ¿vale? Bueno, aunque ahora ya se ha visto en este vídeo del blog, pero bueno. Y en Unsecure tengo que tus amigos, ¿vale? Pueden, sin querer, mostrar parte de tu información personal, ¿vale? Si lo vuelves a pulsar aquí, lo mismo, te va a la página donde lo puedes ver, y aquí tienes qué información pueden compartir tus amigos, ¿vale? A mí al principio me parecía todo señalado, he quitado bastante, pero he dejado, pues, lo mismo. El sitio web, mis vídeos, porque habitualmente yo uso Facebook para compartir vídeos de este tipo, con lo cual no me importa que lo pasen, o mis enlaces, que son públicos y no me preocupan. Pero he quitado cosas como mis fotos, o acerca de mí, o mi cumpleaños, ciudad de origen, creencias, autorizaciones de estado, que a nadie le importa, salvo que sea amigo mío, ¿de acuerdo? Pues ya veis, la herramienta es bastante sencillita, ¿vale? Tampoco voy a enseñar mucho más mi página, por la previsión de la web. Bueno, no debería de tener grandes problemas. Supongo que ella misma se irá actualizando. A ser un comando que se ejecuta y ataca contra su propia página, pues, supongo que a medida que vayan sacando actualizaciones, ellos mismos irán saliendo. O sea, que no os tendréis que preocupar de actualizarlos, quiero creer. No deja de ser algo curioso para probar y, por lo menos, saber un poco más, tener conocimiento de lo que realmente estamos compartiendo, que a veces es el primer paso para evitar sorpresas posteriores. Pues nada más, si tenéis alguna duda, como siempre, un correo o un comentario e intentaré echaros una mano. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!